Son sus estudios de teología y pedagogía religiosa en Salamanca. Está casado y tiene dos hijos, para que haya pluralidad de ellos. La enseñanza de la religión en centros públicos es su dedicación prioritaria en su principal línea de investigación, tanto en la educación psicomotoría como en la enseñanza universitaria. Es profesor titular de pedagogía de la religión en el centro universitario de la SAI y es responsable de la formación permanente de los profesores de religión de la filosofía de Madrid. Está bien, y por eso también le conocemos. Marta Zeta, director de la revista Religión y Escuela. También es miembro de la Comisión Pedagógica del Colegio Eficial de Doctores y licenciados en Filosofía y Negras y el Cielo. Es también miembro del Foro Europeo sobre la enseñanza de la religión y ha escrito muchísimas publicaciones. Entre ellos destacan numerosos artículos y varios libros sobre la religión en la doce, en la doce y en la doce. El título de la ponencia es La doce, Espíritu y Novedades. Gracias, don Carlos, y tiene la palabra. Gracias, Marta, y gracias a todos vosotros y vosotras. Nosotros, compañeros, profesores de religión, nos vamos a tratar con cercanía, ¿no? Aunque haya cierta formalidad de completo, pero me siento compañero vuestro, profesor de religión, y por tanto, pues, vamos a agradecer la posibilidad de compartir esta mañana. Ya habéis tenido ponentes, industrias y temas importantes. Ahora me toca a mí y que no son industrias y encima me ponen el tema de la doce. No sé si es porque me tienen la mía o por qué. Menos mal que la hora de la comida la vamos a respetar y a las 14 horas nos vamos. Ahí habíamos hecho lo que hayamos hecho. Bueno, ¿qué es lo que voy a comentar? El contenido de mi intervención está organizado en torno a cuatro puntitos muy sencillos. Hay una introducción en la que yo quisiera pensar sobre la clase de religión y la doce, algunos aspectos, para que nos estuviéramos en el ámbito del sistema educativo con algunos aspectos, ¿no? Otra reforma educativa, si era necesaria la reforma educativa. Aquí hay aspectos que seguro son conocidos de todos, pero me parecía que el itinerario, el itinerario pedagógico de la intervención, pues, me decía la pena que empezase por este planteamiento, ¿no? De situar la reforma educativa en un marco mucho más amplio que es la educación. Bueno, ciertamente voy a comentar algunas novedades de la doce. Yo creo que las novedades más polémicas son conocidas de todos. Sin embargo, a mí me parece que la doce nos va a traer, y esto es lo que trataré de continuar, nada que explicar. La doce nos va a traer una pequeña, lo digo así irónicamente, una pequeña modificación del sistema educativo que está pasando desapercibida para los que más han hablado de la doce. Yo creo que la doce es una extraña reforma. Es una extraña reforma que va a modificar mucho más que lo hizo la LOE, el sistema educativo. La LOE fue una ley redonda desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista pedagógico. Fue una buena reforma desde el punto de vista, insisto, técnico y pedagógico. La LOE es una extrañísima reforma desde el punto de vista didáctico, pedagógico, técnico. Pero en cambio, en la doce hay cambios de calado hondo, que si persiste la ley en los últimos años, vamos a asistir a ver cómo esta reforma extraña va a modificar el rostro de nuestro sistema educativo. En mucha mayor medida que lo han percibido los que más han criticado la doce o los que más la han grabado, que tampoco han dicho esas cuestiones. Por tanto, ahí hay unos aspectos que yo quisiera por lo menos insinuar. Y algo de la clase de revisión en la doce, pues también me gustaría poder decir poco tiempo, pero bueno, vamos a ir deprisa, con tranquilidad, con la tranquilidad que yo tengo, de que buena parte de lo que puedo decir está en estos dos cuadernos, que son los dos primeros que han salido de la colección de libros, que creo que los tenéis, ¿no? Si no los tenéis, os damos el... para que se puedan imprimir. Con lo cual, pues ahí está buena parte de lo que yo voy a decir, así que aunque vaya por los gráficos, cuadros, un poquito más rápido, pues lo podéis volver a ver en el cuaderno. Bueno, pues vamos a la primera parte, otra reforma educativa. Con cierto humor, porque aquí hay gente de mi edad, algunos sabemos de dónde venimos. En algún ataque de aburrimiento, deberíais visitar esta página web. ¿La conocéis? Seguro que los monásticos de la educación siempre vuelven sobre el diario. Hay azotas más mayores, ¿eh? O sea que los que fuisteis a la USB quedaban tranquilos, porque eran azotas que ni siquiera fueron a la USB. ¿Cómo es? Está muy bien. Que los segundos a la USB no sean por los mayores. Pero bueno, eso está divertido, porque ciertamente venimos de ahí, venimos de esa época, que seguro que si en realidad es la página web, vais a ver y a recordar a vosotros. Esta es la competencia digital de entonces. Este es el foro de tortura. ¿Qué es Ignacio? ¿Qué es lo que me contáis? ¿Y esto también lo recordáis? Venimos de ahí. Bueno, esto simplemente es una pequeña broma para mirar hacia allá. Y desde entonces aquí, ¿qué ha pasado? Porque han cambiado, han pasado muchos años, más de 25, 30 años. Y fijaos, tenemos ahí muchas leyes. Ahí hay un juego de colores que voy a dejar para nuestras imaginaciones. Ahí hay un juego de colores de las leyes grandes que ha habido desde entonces hasta ahora. Hubo una gran lode, que todavía sigue vigente en sus términos de derecho de la educación. Prácticamente se han modificado en los aspectos, pero ahí está. ¿Cómo no hablar de la lode? Que después recuperó la lode. Y la lode, bueno, que fue una pequeña modificación, una ley más desapercibida. Y luego, pues ahí ahí tenemos una serie de otros colores, ¿no? Los colores también van por aquel abanico de la política educativa. Por tanto, ya vamos viendo, ya vamos viendo que no es solo cuestión de nostalgia y romanticismo, sino que hay un pragmatismo y hay algunas opciones de política educativa que han ido vertebrando estos 30 años de forma imperceptible y que yo os invito a que penséis de qué política educativa somos deudores en este momento, 30 años después de aquello de la FD que nos hizo. Porque no hay ninguna neutralidad. Hay un pensamiento hondo que tenemos que pensar. Evidentemente, en estos 30 años no ha habido nada de pacto educativo, no ha habido ninguna ley que haya sido objeto de consenso social y de consenso político. Ninguna, ninguna. Tengo yo la sensación de que algunos creen que la lode viene a romper el consenso de la lode, como si la lode hubiera sido de consenso, ¿no? Esto imperceptiblemente puede ir ganando. Nunca ha habido pacto educativo, ni en una ni en otras leyes. Solamente tenemos un acuerdo, un consenso en política educativa, que es el artículo 27 de la Constitución. Diferente a pasados, este es nuestro consenso. Desde entonces, no ha habido sino un disenso en la política educativa. Por tanto, este es un tema serio que también nos pasa con el artículo. Si no hubiera tiempo, me encantaría recorrer con vosotros. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hoy nos acordamos especialmente de ese momento. ¿Qué pasó con los tiempos de la UCD? ¿De la ética religión, tal y como Abel lo ha comentado? ¿Qué pasó con la lode y la lode en 1990? Recuerda, los primeros problemas para la clase de la misión, se suprime la evaluación, se suprime la alternativa, se reduce el horario a la mitad. De entonces, todavía no hemos sabido, ¿eh? Perdón. Desde muy al principio de la 12, fijaos que en 1995, el propio partido que la creó, ya la corrigió con una ley de menor calado, porque no reformaba el sistema educativo, pero sí el funcionamiento. Y en el 95, prácticamente, no se había implantado en secundaria todavía. Y desde esa creciente claridad que la 12 había que cambiarla, se intentó en el 99, 2000, algunos recordarán aquel decreto de humanidades que fue un intento frustrado de reforma también. La 12, bueno, ahí está, con una propuesta sobre la enseñanza de la religión interesante, lástima que no supiéramos explicarlo. Yo creo que ni siquiera en el Senado de la Iglesia pudimos explicarnos bien aquella propuesta. O sea, la loi recuperó la 12 otra vez. Por tanto, somos deudores de todo este momento, ¿no? Y ahora, ahora nos llega, nos llega el tema de la loi. Bueno, ya hemos dicho algo. Este recorrido, algo tenéis en los cuadernos y en otras publicaciones amplio, a mí me parece, os dejo simplemente la duda, cuando todos los gobiernos quieren intervenir en la política de la Junta. Cuando cada vez que hay cambio de gobierno se interviene con una ley de la Junta, pues evidentemente todos debemos pensar que en la Junta está en juego, que está en juego un modelo de persona, un modelo de sociedad, que los que tienen ideas, los que tienen ideología, tienen en la cabeza y esa idea que tienen en la cabeza la quieren proponer y no imponer a la sociedad. Los extremos educativos acaban siendo entonces el escenario donde ellos pueden trasladar a la sociedad la idea que tienen de la vida. Y eso no nos puede pasar desapercibido a nosotros, porque nosotros también tenemos una idea de la humanidad, una idea de la persona, una idea de la sociedad. Y además, nos sentimos llamados a compartir esta idea bien al sentido de la persona de la vida. Y por tanto, el diálogo, las interposiciones con todos estos que quizás pues tenemos que hablar de la idea de la vida de la gente. Esto es cuando la ley, ¿verdad? No me detengo más. Para que la ley se va rápido y vamos a ver en el sentido. Segunda parte. ¿Era necesaria la reforma? ¿Era necesaria la reforma? Ciertamente, aquí vendría un capítulo de diagnóstico del sistema educativo, ¿no? Yo recuerdo una frase ahí, en fin, pensarte si nuestro sistema educativo está como está y no se cambia nada. vamos a obtener resultados mejores porque es una esperanza de fe. Es una esperanza escatológica. Pero no te la. Nosotros tenemos los dos. Vamos bien servidos de la escatológica y entonces echamos de menos menos la otra parte, ¿no? Pero no podemos seguir haciendo lo mismo cuando nuestro sistema educativo está en precario. Vosotros, lo digo con todo el cariño, estáis en una parte de nuestro estado en el que la educación funciona razonablemente y bien. Y quizás, quizás se nos puede pasar si no lo pensamos un poco con detenimiento desapercibido que tenemos territorios en los que más de uno de cada tres alumnos el sistema educativo les expulsa del sistema educativo y por tanto estamos en una situación prácticamente de vulnerabilidad para la solución social. Y el sistema educativo era el invento, el mejor invento que tenemos para la participación social, para la integración social. Cuando el sistema educativo que es el mejor sistema de promoción de la sociedad humana que hemos inventado hasta ahora deja perdidos por el camino, abandonados por el camino a uno de cada tres alumnos, algo está pasando. Porque luego la cohesión social a la que aspiramos y soñamos es muy complicada para estos que hemos dejado. y además no solamente les hemos abandonado o excluido o expulsado sino que les hemos puesto un sello como aquí como a las cuatro fracasado escolar. No hablamos de un título y les estigmatizamos, ¿no? Esto era la escuela. Y sobre esta escuela nosotros tenemos que ser críticos porque tenemos que saber también que esta tercera parte de la sociedad que la escuela ha excluido luego no son afortunadamente, luego no forman parte de la periferia social. Algunos que después mal el sistema educativo o su paso por el sistema educativo, algunos de estos fracasados escolares podéis pensar en algunos de vuestros compañeros luego lo que ha ido diez a mil años. Y a algunos de los que les fue bien el sistema educativo luego les ha ido mal en la vida. Podríamos pensar esto en mal espacio y pensar ejemplos y argumentar para que no fuera demasiado generalista ni propuesta. Pero esto significa que la gente que está en la escuela luego le va a bien en la vida. Y la gente que le va a bien en la escuela luego le va a mal en la vida debemos ser críticos con la extensión escolar. ¿Qué está pasando con esta escuela? Estamos preparando para que quizás es que hay buena parte del profesorado que inconscientemente pensamos que la escuela repara para la universidad y solo triunfan los que van a ir a la universidad. Y esto lo piensan las familias lo piensan los profes más en secundaria que en primaria. Y entonces toda la organización y todo el concepto de aprendizaje va un poco orientado a la universidad. Y nos falta nos falta un poquito el entender que la escuela prepara para la vida. Prepara para la vida. Y que no necesariamente no necesariamente la evaluación de esa preparación para la vida va a pasar por un aprendizaje de conceptos que necesitan solo los que van a la universidad que son menos de la tercera parte de los que pasan por el sistema de la vida. Entonces nos encontramos hoy con una institución escolar un tanto amplio en nuestro tiempo y unas demandas sociales unas demandas económicas que hacen que haya que repensar con cierta o dura lo que está pasando con la escuela con la educación. En esto de los datos yo no me voy a detener porque creo que además esto es lo más que yo puedo tener músico y me vais a permitir que yo lo paso el tanto pero el tema de abandono escolar el tema de rendimiento educativo ya conocéis los datos el número de dinero de la escuela nos hacía un negocio de los datos de aprendimiento educativo en ciencias en matemáticas en comprensión lectora en fin no estamos en el mejor de los sitios en las economías más desarrolladas de la OCDE lo conocéis hoy y no solamente este dato es preocupante sino que también la asimetría que hay dentro del Estado dentro de nuestra España las comunidades autónomas ya duplican en inversión unas a otras en inversión educativa duplican en fracaso escolar unas a otras duplican en enseñanza concertada unas a otras duplican en tantas cosas que es que por otro esta restauración social de un país la cohesión está rota hay más diferencias entre comunidades autónomas de España que entre los casi países de la OCDE en rendimiento de la OCDE en rendimiento y en claridad vamos mal ya lo sabéis pero es que en equidad por primera vez el último doctor de Pisa nos dice que también vamos a cerrar pondré un ejemplo solo un dato los alumnos la distancia que hay entre alumnos nativos y alumnos inmigrantes que sabéis que es considerable en los últimos diez años no hemos conseguido de victoria nada es decir no conseguimos socializar no conseguimos socializar alumnos extranjeros entiéndase que alumnos extranjeros son naturales de aquí pero que se ven catalogados como nuestro en equidad en especial económica España en la última década ha mejorado la inversión económica en educación en un 35% para mejora de resultados en apenas 1% habrá que dinamitar perdonad la desgracia ya este escribillo de que la calidad educativa depende de la inversión de la inversión en la porque a mayor inversión nunca están garantizados mejores resultados a más de las de clase tampoco mejores resultados a mejor ratio profesor-alumno tampoco mejores resultados en estos tres datos España está coordinante de los países de la media de los países de la OCDE tenemos más inversión en los últimos diez años que están en los países tenemos más horas de clase y no tenemos mejores resultados podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes pero dice Einstein que esto es una ventura poner a orar todo esto esto lo podéis encontrar en cierta posibilidad y ya estamos en el núcleo de la ponencia las novedades las novedades y objetivos de la OCDE en primer lugar pilares y objetivos los pilares y objetivos voy a decir los pilares porque yo entiendo que por ahí va a ir el nuevo rostro del sistema educativo lo vamos a ver dibujado sobre estos pilares que hemos hablado que a veces forman parte incluso de las presentaciones de café en los claustros pero que va a modificar la OCDE en mayor medida de lo que parece los objetivos de los que serán más conocidos y los podemos pasar ciertamente lo que el sistema educativo de la OCDE quiere es alargar la permanencia del alumno en el sistema educativo que no lo abandone antes del tiempo eso tiene que ver con el segundo pilar para esto nuestro sistema educativo tiene que ser mucho más flexible de lo que no era en el año 1990 con aquella reforma del 3 de octubre del año 1990 entonces por ejemplo no se ha hablado como se habló en los tiempos de la OCDE o en los tiempos de la DOE de la comprensividad de la enseñanza secundaria recordáis aquellos debates no se ha hablado pero la secundaria obligatoria un pobre se ha robado a partir del segundo de la ESO los alumnos ya pueden ir a formación profesional a partir del segundo de la ESO los alumnos ya van a elegir inundarios aplicados o académicos o académicos